Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Mateo relata el momento cuando Jesús lo llamó a ser discípulo. Es igualito al llamado de Leví, por lo que muchos estudiosos creen que es el mismo hombre y que quizás tiene dos nombres. Los fariseos acosan a Jesús por comer con pecadores, como los recaudadores de impuestos y su respuesta los enmudece. Él reconoce la pecaminosidad de Mateo y dice, los pecadores no me asustan, son la razón principal por la que estoy aquí. Leemos una serie de historias de curación que revelan mucho sobre la mentalidad cultural. Jairo, un gobernante de la sinagoga, tiene una hija de 12 años que está muriendo, así que le pide ayuda a Jesús y Jesús acepta, pero en el camino se distrae. Bueno, técnicamente es una distracción solo si eres Jairo. Para Jesús, es parte del plan. Y para la mujer con la que se encuentra en el camino, es una respuesta a su oración. Esta mujer ha estado enferma el mismo tiempo que la hija de Jairo ha estado viva. Ella es ceremonialmente impura, por lo que es una marginada social y no puede ir al templo. Si eres Jairo, todo esto parece menos importante que la muerte. Probablemente siente que a Jesús no le importa y está arruinando todo. Cuando Jesús pasa junto a la mujer, ella agarra su borla de oración, el borde de su manto, como en Deuteronomio 22.12, porque cree que todo lo que tiene que hacer para sanar es tocarlo, como si fuera un amuleto de buena suerte. Pero ella no fue sanada cuando lo toca. Ella no se sana hasta que Él hace lo necesario para sanarla. Mientras tanto, una niña de 12 años respira por última vez. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, las personas están de luto, llorando. Su lamento se convierte en risa cuando Jesús dice que la niña solo está durmiendo. No está negando su condición, solo la permanencia de la misma. Su cuerpo no tiene la última palabra. Él sí. Él hizo su cuerpo y lo levanta. El Evangelio de Marcos también cuenta esta historia y su versión parece decir que ella está a punto de morir, no muerta. La mayoría de los estudiosos dicen que ella estaba viva cuando Jairo la dejó para ir a buscar a Jesús, pero que está muerta cuando Jesús llega. Ya sea con ella o con el hijo de la viuda, hoy es la primera vez en su ministerio público que levanta a alguien de la muerte. Luego, sana a dos ciegos y les dice que no diga nada, pero ellos le dicen a todos. Luego va viajando por un camino y pasa a una procesión fúnebre cuando llega a la ciudad. El único hijo de una viuda ha muerto y no hay nadie para mantenerla, lo que probablemente también sea una sentencia de muerte para ella. La viuda no le pide nada, puede que ella ni siquiera sepa quién es él, pero él le tiene compasión y levanta a su hijo de la muerte. Simón el fariseo invita a Jesús a cenar y una mujer de la ciudad que era pecadora se cuela en la fiesta. Es probable que sea una prostituta. Jesús no solo se siente atraído por los pecadores, sino que los pecadores se sienten atraídos por Jesús. A Simón le repugna la presencia de la mujer en su casa y no puede creer que Jesús la deje tocarlo, pero ella llora mientras unge sus pies con un aceite que probablemente cuesta más de lo que gana en un año. Jesús habla a los pensamientos de Simón y reconoce que es una pecadora y dice que cuán mayor sea nuestra conciencia de nuestra necesidad de él, mayor será nuestro gozo y gratitud por conocerlo. Si nos enorgullecemos de ser moralmente honestos, perderemos esa alegría y gratitud. Cuanto más nos encontremos en el primer lugar, hablando de pobreza espiritual, más podremos comprender todas las bendiciones que conlleva conocerlo. Vistazo de Dios Algunas veces en la lectura de hoy, Jesús dice cosas como Tu fe te ha sanado. Para ver lo que está comunicando y no solo lo que está diciendo, tenemos que examinar toda la historia que nos está contando. Si su fe lo sanara, Jesús no necesitaría presentarse o actuar, porque su acción de creencia sería suficiente. Pero no fue así. Jesús es necesario. Tiene que hacer que las cosas sucedan. Incluso cura personas que no tienen fe, como el hombre cojo, el hombre y la niña muerta. Él cura a las personas que no lo piden, a las personas que no lo piden pero tienen fe, y a las personas que lo piden pero no tienen fe. No hay fórmula. Esta no es una cerradura de combinación. Es una relación con un Dios compasivo. La fe, no importa cuán fuerte sea, no puede sanar por sí sola. Pero el objeto de nuestra fe sí puede. Y no es en lo que estamos creyendo. Es en quién estamos creyendo. La fe, nuestra fe, es una tontería. Pero la fe, nuestro Dios, que es poderoso y nos ama, es adoración. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.